Después de aproximadamente 10 años en que ya no teníamos conectividad hacia Galapagos y del trabajo arduo de muchas autoridades involucradas en este tema, en recuperar la conectividad hacia Manta, se da un hecho muy trascendental con la ignoración de un vuelo regular, cosa que también ya hace algunos años que se dejó de tener. La conectividad regular hacia Galapagos el día domingo, Avianca inaugura una operación regular hacia Baltra, llegando desde Quito a las 8 y 11 de la mañana, saliendo para Baltra a las 8 y 56, luego retorna de Baltra a las 13 y 17 para finalmente salir para el aeropuerto de Tababela, Quito a las 14.02. que seguimos aportando al desarrollo de todo el país en el tema de conectividad aérea y puntualmente para Manta y la provincia de Manaví. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!